Me llenas de alegría Tú mi madre María Dibujas la sonrisa Que me hace tan feliz En tu vida sencilla Descubro que la vida Es donación y entrega Sirviendo con amor Teniendo tu cariño Es todo más bonito Se escriben los poemas Más hermosos en tu amor Madre de Dios El fuego, luz y esperanza Destellos que van al cielo Cuando siento tu calor Tuya es mi voz La fuerza para mi alma Consuelo en el sentimiento Que se eleva en oración Y en mi canción Alrededor Siento caricias De tu corazón Y todas las familias Permanecen unidas Cuando en cada casa Te reciben lloran con devoción Madre de Dios Contigo se abre el camino Contigo se abre el camino Creciendo más las razones Para amar más al Señor Y solo soy Testigo de paz y calma Los frutos que en el espíritu Renuevan la misión Madre de Dios El fuego, luz y esperanza Destellos que van al cielo Cuando siento tu calor Tuya es mi voz La fuerza para mi alma Consuelo en el sentimiento Que se eleva en oración Mi cuarentena Mi cuarentena Mi reina del cielo Es tu cariño Mi motivo Mi motivo Y mi razón